Si es que usted alguna vez conociera a un artista y buscara en el fondo de su corazón enclavada en su alma vería sin duda una frase engravada con fuego y dolor Si es pintor, violinista, cantante o poeta es igual, todos sienten la misma ilusión Éxito, por el que sufren, por el que luchan hasta morir Éxito, hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir Éxito, no seas amargas, días de hambre pero feliz Éxito, el que lo haya solo él lo sabe lo duro que fue Éxito, romper las barreras, sufrir que te humillen Pero siempre seguir Cuando estás en la cumbre que un día soñaras Sientes pena resignarte y tener que aceptar Es muy triste saber que en el mundo hay personas Que te quieren tan solo por tu posición Esos mismos que hoy te alaban y te adoran No te daban ni la hora de un triste reloj Éxito, por el que sufren, por el que luchan hasta morir Éxito, hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir Éxito, no seas amargas, días de hambre pero feliz Éxito, el que lo haya solo él lo sabe lo duro que fue Éxito, el que lo haya solo él lo sabe lo duro que fue Romper las barreras, sufrir que te humillen Pero siempre seguir Éxito, éxito, éxito Amén Amén